Ok, mis amigos, continuamos por acá con los corridazos que estamos solicitando por acá toda la plebada Que les gustan los corridazos por acá, toda la plebada, que les gustan los corridazos por acá, que les gustan y vienen enfermos por acá Esta bonita noche, décima banda continuamos y esto dice los consejos y esto dice más o menos por acá Les tiro la décima banda y márquenle viejón, vámonos ¡Vamos! Un amigo es aquel que te da la mano sin pensar y no cobre intereses Yo por eso agradezco la amistad de aquellos que en verdad me miran con respeto Es tu frío, eres y con humildad, me enseña a valorar todo y todo lo que tengo Me enseñaron a ser un hombre leal y si doy mi palabra es irme como el acero En la escuela de la vida yo aprendí, me agrade con honores porque tuve un buen maestro Pues mi padre un día me aconsejó, mi hijito abra los ojos y se cumplirán tus sueños Como ella jamás habrá igual, que ya es mi adoración, que si no venga es mi estrella Sus consejos bien guardados traigo yo, como mi madre no hay dos, yo lo digo donde sea Y como decía mi abuelo compadre, hay que escuchar los consejos Vas a ver ya lo cordialo que es por viejo Como no era, que no, ajay En la vida se sufre pa' merecer, solamente hay que tener los diez cines en la tierra Aunque unos quieren menos y otros más, todos y dos somos igual, jamás hay que olvidar eso Mi familia son pieza fundamental, si se aflora la carreta entre todos te empujamos Los consejos de la vida hay que aprender, si quieres tener amigos hay que ser buen ser humano Soy el hombre, soy el padre ejemplar y me siento orgulloso de todo lo que tengo Siete hijos que son mi adoración, y tengan por seguro que nada va a faltarles Me despido, con gusto ya me voy, allá en Jesús María y mis primeros pasos Los consejos que don Lauro me dio, son los que me hacen fuerte y jamás los he olvidado Ándense paseando compadre, y compartimos con esos corridazos Los consejos, con la décima banda compadre, hay no más